El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación es para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido. Por las noticias más importantes que en el escenario educativo, pedagógico y por supuesto del movimiento sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Somayra Morales y aquí inicia. Encuentro. FECODOCENTE y de los Comités Prodefensa de la Educación Pública. Denunciará el Plan de Desarrollo del Gobierno Santos. Demandará el respeto por la profesión docente y los derechos humanos del gremio. Luchará por la refinanciación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Y realizará asambleas jurídicas para socializar las acciones que se llevarán a cabo para recuperar las mesadas 14 y 15 y la reliquidación de las pensiones reconocidas bajo el Decreto 3752. Para conseguir estos objetivos, FECODE y sus filiales ejecutarán el siguiente Plan de Acción. Los días 7, 12 y 13 de octubre desarrollarán un plebiscito nacional mediante correos electrónicos a Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios de Educación, Protección, Hacienda y órganos de control para exigir la continuidad de su régimen especial de salud. El mismo 7 de octubre participarán en la Jornada Nacional de Movilización por el Trabajo Decente. Del 10 al 14 de octubre habrá asambleas informativas sobre el Plan de Acción. El 14 también tendrá lugar una reunión con prestadores, presidentes o secretarios de Seguridad Social de los sindicatos con el fin de acordar mejoras en el servicio médico. Asimismo, el 25 de noviembre coordinarán actividades conmemorativas del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y el 10 de diciembre participarán en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Finalmente, la Junta Nacional aprobó la participación del gremio en los siguientes eventos. La Movilización Social por una Educación de Calidad, que se realizará en Cartagena los días 24, 25 y 26 de octubre. Las Mesas de Trabajo del Foro Nacional Educativo, convocado por el MEN para fijar posición en torno a la defensa de la educación pública. Y el Encuentro Latinoamericano del Movimiento Pedagógico, que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en Bogotá. Hoy dos comisiones trabajan entre la Federación Colombiana de Educadores y el Ministerio de Educación sobre el futuro del régimen especial que en materia de salud rige para los educadores. Una comisión técnica y una jurídica. En la comisión que asumió el estudio del modelo de salud para proponer mejoras a través de los próximos términos de referencia, tendrá un rol importante la mejor universidad del país. Continuamos en el Comité de Salud para lograr hacer un estudio que lo va a adelantar el Centro de Investigaciones de Desarrollo de la Universidad Nacional, en el cual se van a unir unos esfuerzos para mejorar el plan de salud de los maestros. La comisión 2, que analizó la situación de los actuales contratos, propuso al Consejo Directivo del Fondo que se prorroguen entre el 30 de octubre y el 30 de abril, mientras se hace el proceso para definir los nuevos contratistas en las nueve zonas. De no lograrse la prórroga de los contratos actuales estaríamos nosotros abocados a una eventualidad adversa en contra del magisterio en el cual podrían incluso suspenderse los servicios de salud. El magisterio debe estar alerta a la respuesta del Consejo Directivo a la recomendación de extender los actuales contratos, pues aunque se entiende como preaprobada, los representantes del gobierno pueden darle otro rumbo perjudicial para el gremio. Después del encuentro que realizó FECODE con los etnoeducadores, pues realizó una reunión con las escuelas normales superiores y con los directivos docentes para analizar y seguir construyendo el tema del Estatuto Único para la Profesión Docente. El certamen que desarrollaron la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y el CEID de FECODE dejó interesantes contribuciones al Estatuto Único Docente. Las normales superiores, que asistieron en un alto número, propusieron que los maestros que forman a los normalistas en el ciclo complementario reúnan una serie de condiciones. Consideramos que es pertinente que el maestro del programa de formación complementaria asuma su papel desde tres frentes específicos. Uno tiene que ver con la parte de docencia, otro con la parte de investigación y finalmente uno de extensión a la comunidad. Para lo cual sería pertinente que se contemplaran, por ejemplo, ocho horas de trabajo para la parte de docencia, ocho horas de trabajo para la parte de investigación, lo que tiene que ver con la asesoría de proyectos y finalmente seis horas de trabajo en lo que tiene que ver con extensión a la comunidad. Estos docentes también deben tener niveles avanzados de formación, ya sea de posgrado a nivel de maestría o de doctorado. Las normales se evaluaron como negativos para su funcionamiento, los procesos de acreditación y certificación, porque solo han servido para hacerles mayores exigencias, pero no para entregarles más recursos. Ahora les preocupa la homologación como instituciones de educación superior sin reunir requisitos básicos. Todas esas cosas se presentan como bondades que tiene el sistema para las escuelas normales, pero en la práctica, tal como nos lo mostraron los asistentes, estas bondades son espejismos y lo que están haciendo es debilitando y acabando con las escuelas normales superiores. Por su parte, los directivos docentes propusieron que el estatuto aclare que solo podrán ser coordinadores y rectores quienes tengan formación pedagógica y establezca reglas para su carga laboral. Definir con claridad los cargos de docentes directivos, definir, precisar la escala salarial que deben tener la sobre remuneración que deben tener los docentes directivos por el hecho de estar asumiendo unas labores diferentes de planeación, evaluación y control y dirección de las instituciones educativas y la necesidad de incluir siempre en todo el estatuto a los docentes y a los directivos, no solamente hacer referencia a uno o a otro caso en algunos aspectos, sino estar totalmente unificados en ello. Incluso los representantes de quienes dirigen y orientan las instituciones fueron más allá del tema del estatuto único docente. Ellos plantean la necesidad de que todos los trabajadores de la educación estemos unidos en una organización común, ya sea de tipo federal, ya sea de tipo estructural. Ambos sectores estuvieron de acuerdo en que después del estatuto, el magisterio debe trabajar en la construcción de políticas que fijen parámetros para la formación de maestros, porque actualmente en las facultades de educación públicas y en las normales se trabaja con las uñas. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECO de Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores resolverá sus inquietudes. Esta mañana nos acompaña un miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, SEID de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor José Hidalgo. Profesor, mil gracias por estar con nosotros en FECO de Responde. Muy buenos días a todo el magisterio de Colombia. Profesor, tenemos tres preguntas que envía la profesora Dora González, aquí de la capital de la República, sobre el PEPA, el proyecto educativo pedagógico alternativo que se viene desarrollando en el territorio nacional y que el magisterio tiene ciertas dudas. La primera pregunta que envía esta maestra es preguntando qué es el PEPA. El PEPA es una propuesta política educativa para el magisterio que la FECOE la viene construyendo en el transcurso del movimiento pedagógico que nace en el 82. Y hoy estamos refundando con el PEPA el movimiento pedagógico que es una propuesta para construirla desde el magisterio, desde las bases, desde las escuelas, desde las regiones, que consiste en transformar la escuela, transformar la educación desde el campo de lo alternativo. Es decir, fuera de la oficial. Lo oficial es las políticas educativas que se están implementando desde el Banco Mundial y el Ministerio de Educación orientadas a la privatización de la educación y el acomodamiento del currículo y los planes de estudios de los contenidos a las políticas del mercado. Profesor, ¿las innovaciones pedagógicas que desarrollan los educadores al interior de las aulas podrían hacer parte y fortalecer este proyecto educativo? Precisamente estamos en unos seminarios regionales donde estamos orientando a los maestros, uno, a la conformación de círculos pedagógicos. Es decir, conformar equipos de docentes a través de los cuales se pueda hacer un proceso de investigación y sistematización de experiencias pedagógicas para potenciarla hacia el PEPA, hacia lo alternativo, hacia la transformación de la escuela. ¿Cómo pueden participar los maestros del territorio nacional en este proyecto educativo? Para que los maestros puedan participar activamente del PEPA es empezar a pensar la escuela y a articular ese pensamiento a la práctica pedagógica de transformación de la escuela, de generar con los estudiantes, generar con la comunidad, generar con los compañeros maestros unas propuestas alternativas que humanice la escuela, que planteen con unos criterios desde la democracia, desde la participación, unos criterios desde el humanismo transformador, prácticas que lleven a eso, al cambio de la escuela fundamental en la democracia. Por ejemplo, hay que fortalecer el gobierno escolar que genera los procesos de participación. Por ejemplo, hay que fortalecer la autonomía escolar en la elaboración de los planes de estudio, en la elaboración del currículo, del manual de convivencia. Por ejemplo, hay que crear unas relaciones de diálogo y de complementación entre las directivas docentes y los docentes, contrario a las brechas que se vienen alimentando desde el ministerio, que quiere convertir las escuelas en empresas y a los directores en gerente, a los rectores en gerente. Profesor José Hidalgo, mil gracias por acompañarnos en FECO de Responde. Bueno, gracias al programa Encuentro y una convocatoria más al magisterio a que nos metamos de lleno con decisión a repensar y a hacer la escuela diferente. Encuentro La mejor integración académica, cultural y deportiva se vivirá en el décimo Encuentro Nacional de Instituciones Educativas, Luis Carlos Galán Sarmiento. Más de ocho departamentos de Colombia, unidos por la construcción de una verdadera cultura ciudadana. Villavicencio, septiembre 28 a octubre 1. Invitan Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, Alcaldía de Villavicencio y Gobernación del Meta. Las universidades públicas continúan su lucha por atacar esos puntos lesivos de la reforma a la ley 30 de 1992, porque hoy el tema presupuestal está en veremos. La preocupación en las universidades públicas por la reforma de la ley 30 que se tramita en el Congreso de la República es cada vez mayor, porque en ella no están garantizados los recursos para financiar sus déficits, que ascienden a 700 mil millones de pesos. Desde 1998, que en el artículo 86 está plasmado la ley 30, tenían que darle unos rendimientos por resta del PIB a todas las universidades estatales, que en este caso somos 32 sobrevivientes. Ese dinero no ha entrado a nivel de su 100%. En la universidad estatal específicamente, la deuda que se tendría haría que el presupuesto de funcionamiento creciera a un valor aproximado de 324 mil millones de pesos. En este momento nada más tenemos 150 mil millones. Los recursos prometidos por regalías tampoco ayudarán a despejar el panorama de las universidades públicas, porque para acceder a ellos es necesario cumplir unos indicadores de calidad tan exigentes que nadie podrá alcanzarlos con presupuestos paupérrimos. Realmente es una bolsa competitiva, una bolsa competitiva por indicadores. Entonces ahí viene el ahogo y el ciclo funesto. ¿El ahogo por qué? Porque hay que competir con otras universidades a nivel de los indicadores de calidad. Pero en un mundo capitalista los indicadores de calidad se cumplen a partir de la consecución de recursos económicos que impliquen que las universidades sean viables. Por estas políticas encaminadas a acabar con las mejores universidades públicas y dar paso a instituciones de garaje, la lucha de profesores, universitarios y administrativos continuará fuerte y en alianza con otros sectores. Los rectores han planteado también demandas sobre esta ley, o sea, desde el punto de jurídico se demandará, desde el punto de vista de comunidad se protestará y ante todo con las otras asociaciones sindicales del país y en este caso la más grande que hay en Colombia, que nos ha ayudado como tal, pues ellos acompañándonos han demostrado que realmente la educación es un derecho y no un servicio como lo prohíbe y no lo destroza comercialmente esta reforma. La educación como derecho será la consigna que unirá a la superior con los demás niveles del sector para decir que nadie podrá privatizarlos ni recortarles más recursos. El 21, 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo en Bogotá. El Congreso Internacional de Cicatrices de la Historia Hemos denominado cicatrices de la historia porque son temas que están permanentemente a lo largo de la historia de las comunidades, pero rara vez son tratados de forma académica, particularmente en Colombia. Y la importancia que tiene para Bogotá es que este tema de fronteras, migraciones y desplazamientos lo queremos tratar a nivel no solamente del fenómeno internacional, sino del fenómeno como se presenta en la ciudad de Bogotá. El evento concentró a un sinnúmero de académicos y expertos en migraciones y desplazamiento, fenómeno que en pleno siglo XXI están más vigentes que nunca debido a la aparición no solo de las fronteras físicas entre los territorios, sino de las más dolorosas y temibles, las invisibles, que se establecen y violentan derechos fundamentales bajo la quiesencia del Estado y la misma sociedad. Lo que tenemos es fronteras dentro de las propias ciudades, en los barrios están surgiendo vetos, está surgiendo un fenómeno fuerte de xenofobia, incluso en un país como el nuestro, en algunas ciudades españolas. Bogotá fue el escenario para el debate y la sensibilización sobre el tema, la capital que ha sido ejemplo de pluralidad respecto a la diferencia acogida a la población desplazada, una metrópoli que evidencia la presencia de estas reprochables fronteras invisibles y con esta, la ola de inseguridad física y emocional. Transformar esa desigualdad en la visibilización del pluralismo cultural y social, de la riqueza, de la diversidad. La diversidad no tiene por qué descansar sobre la desigualdad, debe descansar sobre igualdades sociales, materiales muy fuertes. En cambio, la diversidad sí enriquece la ciudad. La trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, las nuevas delimitaciones entre los estados, el reclutamiento de menores, la migración y el trabajo en la escuela, enmarcaron la temática de un congreso que desnudó las cicatrices de una historia que, según los académicos, de no construir políticas sociales y acogida, estamos condenados a repetir. Y en la Federación Colombiana de Educadores se vive el proceso electoral del próximo 30 de octubre. Soy uno de los miles de dirigentes sindicales que vemos en el polo democrático alternativo el único partido político de oposición al neoliberalismo santista. Por ello, apoyo a la candidatura a la Alcaldía de Bogotá, al doctor Aurelio Suárez. Igualmente, invito a los docentes y a la comunidad educativa a apoyar al doctor Dionisio Miranda, a la gobernación de Bolívar y al compañero Lucho Fuente a la asamblea del mismo departamento. Conjuntamente, para el Magdalena, solicito el apoyo a Carlina Sánchez para la Alcaldía y Hugo Mesa para la asamblea. Polo Democrático Alternativo, el partido del pueblo colombiano y de los trabajadores. Vamos por agua, vida y derechos sociales. Rafael Colmenares, Consejo de Bogotá. Es el PDA, el partido que ha desenmascarado las políticas neoliberales del gobierno de Uribe, que hoy profundiza el gobierno de Santos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que no son los mismos los que han causado la crisis económica y social del país los que lo van a solucionar. Ningún partido distinto al PDA merece el apoyo de los trabajadores. Para vivir bien, hay que votar bien. No vote mal para que no siga viviendo mal. Recuerde, Polo Democrático Alternativo. Todos los que vivimos en Bogotá, el próximo 30 de octubre tenemos un compromiso y una responsabilidad. Elegir bien para que se retome el rumbo. El de la ética pública, la moral, la cultura ciudadana. Una Bogotá más humana y, sobre todo, trabajar por erradicar la politiquería, el clientelismo y la corrupción que tanto daño nos han hecho. Para retomar ese rumbo, Bogotá requiere de alguien con un talante democrático, social y humano. E indudablemente que esos pergaminos los encarna una sola persona, Gustavo Petro. Como primer vicepresidente de FECODE y coordinador nacional del Movimiento de Integración Democrática, MIR, invito a todos los ciudadanos de bien, que somos la mayoría y que compartimos los anteriores propósitos, a que respaldemos con nuestro voto para la Alcaldía de Bogotá a Gustavo Petro y para el Consejo a Diana Alejandra Rodríguez, número 5 en la tarjeta electoral de Progresista. La edil más votada y más joven en las pasadas elecciones en Bogotá y que ha demostrado con creces que trabaja con ahínco, responsabilidad, desarrolla y cumple sus compromisos y proyectos programáticos. No nos equivoquemos, Bogotá nos exige compromiso y responsabilidad para retomar el rumbo. No le fallemos a Bogotá. El próximo 30 de octubre votemos para la Alcaldía por Gustavo Petro y para el Consejo por Diana Alejandra Rodríguez, número 5, Progresista. Encuentro. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Y 25 años fue la condena que recibió el exdirector del DAS, Noguera, uno de los más consentidos y cuidados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es el costo político para Uribe? Lo vemos en la siguiente nota. Y hasta que reventó el escándalo de Uribe, las chuzadas y la directa responsabilidad de sus colaboradores más cercanos. Jorge Noguera es director del DAS y señalado no solo como director responsable de las interceptaciones a políticos, periodistas y oposición, también fue señalado como autor intelectual de homicidios. Un prontuario que pone sobre la mesa la calidad de defendidos y amigos de primera del gobierno anterior. Se trata de una sentencia que supera más allá de los lindes de los aspectos personales del señor Noguera. Esa es una sentencia en contra de un gobierno, en contra de un régimen, que lo que ha dejado para la historia es unas páginas judiciales imborrables de que este gobierno utilizó la Agencia Civil de Inteligencia para perpetrar delitos, para perseguir opositores, para asesinar sindicalistas. Esa sentencia se ha producido desafortunadamente terminado el gobierno de Uribe, pero no ha olvidado lo que pasó en el gobierno de Uribe. Esa sentencia es el sello de presentación para la historia del gobierno de Álvaro Uribe. La justicia se demoró. Uribe trató de dilatar y generar controversia con la persecución y la falta de garantías para sus colaboradores. Por ello pidió el asilo a la prófuga en Panamá María del Pilar Hurtado, exdirectora también del DAS. Señaló a la Fiscalía por perseguir a sus funcionarios, pero la justicia cogea, pero llega. Los consentidos hoy están en la palestra pública Noguera y Andrés Felipe Arias, dos eslabones según Bejarano, de una cadena que tiene cabeza. Cada día que avanza, para él va a ser más difícil actuar en el concierto internacional. ¿Usted cree que en Europa le va a quedar fácil ir a dictar conferencias a Estrasburgo, a la sede de los derechos humanos, o le va a quedar fácil ir a París, o le va a quedar fácil ir a España, donde tiene una denuncia penal, precisamente por haberse involucrado escuchas en relación con algunos españoles? No hay ningún lugar de la tierra donde a él le quede fácil transitar. Sus días finales van a ser en el Luguerrimo, al sitio al que él pertenece. Ese es su entorno cultural, ese es su entorno político, ese es su entorno ideológico. El costo político no solo para el país es enorme, porque las chuzadas cruzaron las fronteras. Para el doctor Bejarano, esto va a impedir que Uribe siga como expresidente dictando cátedra de derechos humanos y exaltando las bondades de su seguridad democrática. Seguridad que se sostuvo a expensas de la violación a los derechos de la ciudadanía, y así lo evidencia hoy la justicia con la condena ejemplarizante de 25 años a Noguera. Yo creo que la manzana podría dar a otro, Noguera era la serpiente, pero la manzana podría dar a otro. Y el profesor Senen Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa en nuestro espacio de hoy. Buenos días. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por fin hizo justicia con el Magisterio Colombiano. FECODE, el 22 de mayo del año 2008, presentó querella ante la OIT, denunciando la actitud antisindical del gobierno de Andrés Pastrana y el ministro de Educación, Francisco Lloreda, quienes ordenaron el descuento salarial de los días de huelga que adelantaron los maestros desde el día 15 de mayo hasta el 21 de julio del año 2001. A pesar de que los maestros por orientación de FECODE recuperamos los días invertidos en la defensa de la educación pública, el gobierno descontó el salario. El Comité de Libertad Sindical, en el informe 355, resolvió finalmente la reclamación de FECODE, denominada como caso 2657, y en la cual resaltamos la vigencia del Convenio sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho a la Sindicalización, números 87 y 98, como también los convenios 151 de 1978 y 154 de 1982. Reafirmamos en aquella querella la justeza del paro adelantado por cuanto estábamos defendiendo los dineros de la educación, la salud y el agua potable para los colombianos. También rechazamos la infame y mentirosa argumentación del Ministerio de Educación para justificar el descuento salarial de los maestros, cuando decía estar defendiendo el derecho a la educación de los niños afectados por el paro del magisterio, siendo que en realidad era el gobierno quien cometía un acto perverso, por no decir criminal, contra el derecho fundamental de la educación de quienes decían estar protegiendo. El Comité de Libertad Sindical expresó que en primer lugar el sector de la educación no es un servicio esencial en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción puedan poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, en el que el derecho a la huelga puede verse prohibido. Significa lo anterior que según la OIT, el gobierno no puede ni debe seguir alegando como fundamento de la declaratoria de ilegalidad de la huelga de los maestros, lo del servicio esencial, porque de seguirlo haciendo, en realidad está violando el derecho a la movilización y sindicalización del magisterio colombiano. El Comité de Libertad Sindical de la OIT aprobó una recomendación en lo que respecta a la negativa por parte del Ministerio de Educación Nacional a pagar los días trabajados en reemplazo de los días en cese de actividades y el inicio de procesos disciplinarios. Dicho comité le pide al gobierno que tome las medidas necesarias a fin de promover la concertación entre el Ministerio de Educación y la organización sindical a fin de lograr una solución al respecto. Por lo anterior, el Comité Ejecutivo de FECODE solicitará a la Ministra de Educación, doctora María Fernando Campos Saavedra, audiencias para, primero, se ordene el pago de los salarios descontados con motivo de los paros adelantados en los años 2001 y 2007 de aquellos docentes que fueron arbitrariamente sancionados por los gobiernos de Pastrana y de Uribe Vélez. Segundo, cese inmediato de las amenazas, chantajes y persecución que el gobierno viene ejerciendo contra el Magisterio a través de circulares y directivas ministeriales que ordenan descuentos, inicios de procesos disciplinarios contra los maestros que participen en las movilizaciones orientadas por la Federación Colombiana de Educadores e incluso que ordenan el acoso laboral por parte de los docentes directivos contra los maestros colombianos. Y en tercer lugar, el reconocimiento por parte del gobierno de los derechos de sindicalización, movilización, protesta del Magisterio colombiano y además el establecimiento de mesas de trabajo y de concertación para analizar la problemática educativa en Colombia. Compañeras y compañeros, un feliz fin de semana. Y recuerden, lunes 11 de la noche contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Un tema muy interesante que es de competencia para todos los colombianos, sobre todo cuando hoy estamos en crisis en el tema de la salud. La segunda opinión frente a un diagnóstico. Y no olviden que estamos en la web www.fecode.edu.co La manera de interactuar, ustedes los televidentes, la Federación Colombiana de Educadores y por supuesto encuentro con quien tienen una cita inaplazable el próximo sábado de 7 a 7 y 30 de la mañana por el Canal 1. Los invitamos también a leer la declaración de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores que la encontrarán mañana en el periódico El Tiempo. Es muy importante que sepan cuál es la posición de la Federación Colombiana de Educadores en temas tan cruciales como el de la salud para los educadores. Nos reencontramos el próximo sábado. Feliz resto de día. Salud. Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía